¡Eh! Saludos aquí con mi brother. ¿Dónde estamos? En la playa Guadalupe, hoy no me caigo. Ahí está el mar. Hola, se le muestra. Saludos mi brother. Quiero ser contigo mi brother. Feliz comienzo de vacaciones. Y acá, entre amigos, como siempre, Soli. ¿Cómo? ¿Mutanza? ¿Qué pasa? Ahí estamos acá, todo bien, enfrente al mar. ¿Es malo? No es malo. Ahí está la cruz de la herradura. Un saludo. Estos son instantes previos al fatídico accidente en el que un hombre de 38 años perdió la vida tras caer más de 50 metros por el acantilado del malecón Grau en Chorrillos. A las 2 y 40 aproximadamente, en esta madrugada, una persona de sexo masculino trató de miccionar, al parecer, en el acantilado. Perdió el equilibrio, bueno, cayó a vacío y ya falleció más o menos instantáneamente. Tenemos una identidad, centeno de millones, Raúl Antonio, que es el leoxiso, y el amigo que lo acompañaba se llama Pérez Silva César Alberto. En las imágenes de la cámara de seguridad, se ve a Raúl junto a su acompañante, quienes compartían momentos de complicidad en la noche chorrillana. Es en este muro, ubicado en el malecón Grau en Chorrillos, que apenas me llega hasta la rodilla, donde Raúl había estado segundos antes junto a un amigo. Ellos, al parecer, se encontraban libando licor, y es en un descuido cuando Raúl pierde el equilibrio en este sector, resbala por estas mallas y cae por este precipicio de más de 50 metros, perdiendo la vida de manera inmediata. Vecinos afirman que el cruce de la avenida Malecón Grau con la avenida Defensores del Morro es un lugar muy inseguro. Generalmente viene mucha gente a tomar acá, personas de edad, se ponen a tomar y desgraciadamente a veces se van a miccionar y seguramente ha habido ese accidente. En la noche yo ni salgo, ni salgo, porque acá es una perdición realmente. Y yo en la noche ni salgo. Muchos robos, asaltos. Mucha gente no respeta a la autoridad, hasta se pelean con los policías. ¿A qué amanecen? Las botellas tiradas ahí. A ver, ahora una persona que está allá, va a orinar ahí, me voy a orinar para acá, a orinar para allá. ¿Qué ocurrencia? Se va. Se va. Sí, buen viaje. Los familiares del Oxiso llegaron hasta el lugar, pero no quisieron brindar declaraciones a la prensa. Raúl era vigilante de seguridad y deja a un hijo menor en la orfandad. Su acompañante fue trasladado a la comisaría del sector en calidad de testigo. Las investigaciones continuarán a cargo de la de Pincry de Chorrillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!